Estamos poniendo ya los adornos de navidad, quitamos el altar que estaba sobre este lado, en esta pared, y ahora vamos a poner lo de navidad. Se fue la luz. Estoy alumbrando en la calle, no se ve nada. Bueno, acá estaba adentro. Ya vino la luz, vaya. Están poniendo ya los adornos de navidad. Esto está allí haciendo café. Acá está ya lo de navidad. Hoy es 3, ya de noviembre, ya en la noche. Ya estamos poniéndolo de navidad. Como siempre, el sagrado trapito aquí. Primero pusimos el de septiembre, luego el de noviembre, ahora navidad. Esa es la corona. Para reciclar todo y no gastar mucho, tenemos que usar la misma manta del día de muerto. Ya la lija. Ya en canchón, vamos a pasar ahí, ven. Vamos a pasar allá arriba. Ajá. Sí. Que se amarre, ya desde allá, ya desde allá, ya bajado. Que ven, y ustedes a los dos, y a prender, aquí van a... Ah, bueno, papi. Ok. Voy a cortar, no tengo mucho espacio ya. Yo nada más como mirando, no puedo ayudar. Ya, a ver si echa luz. ¿No? Ahí está ya, eso es todo. Ahí quedó ya. Ay, quedó bien. Se echa de forma. Este pa' quedó bien bonito. Ni se nota que es. Ahora, si queremos que luzca más, lógico que no vamos a hacer eso. Vamos a apagar la luz de acá adentro. ¿Me ven? Ahí se ve más luciada.